La presidenta del Consejo de Administración de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Noemí Ruiz, dio la fecha para la reapertura después de la remodelación que le han hecho al Museo de la Isla, que cuenta con tecnología de punta. Dijo que será el próximo 20 de febrero, fecha histórica porque cumple 33 años de la creación del museo y estará presente el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. ¿Qué significado? Encontramos que esta fecha cae en febrero, cae justo el jueves previo al arranque del carnaval y además trae puros, trae dos dígitos, es una fecha digital, dos y cero, 20 de febrero del 2020. Voy a ustedes a jandar, ya está en la agenda del señor Gobernador. Y pues en esa fecha celebramos 33 años de la creación de la institución, lo cual me da muchísimo gusto porque qué mejor manera de celebrar que teniendo ya la reinauguración. tecnología de punta. Había que hacer el salto. Pues la verdad es que es un museo de un nuevo siglo. La autorización por parte de la Cefiplan fue de 38 millones de pesos en el redorno y este presupuesto que se mantiene, lo tuvimos como tope y no vamos a formar. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo. Amén. Amén. Navidad.